Ana Estrada ha tenido la amabilidad de recibirnos en su cuarto. Ella tiene 44 años, es psicoterapeuta, y hace mucho tiempo que padece una enfermedad degenerativa que se llama polimiositis. Y hace 5 años, dado que sus músculos no funcionan, está postrada en una cama. Su habitación, como vemos, es una UCI. Necesita oxígeno, necesita un respirador artificial y la asistencia de personal médico. Muchas gracias por recibirnos, Ana, después de la gran noticia que significa el fallo del Poder Judicial, que te estaría permitiendo decidir el momento de tu muerte. Ha sido un salto del corazón muy fuerte, muy emocionante. He llorado de emoción y al mismo tiempo tenía que responder varios mensajes de gente que ha estado conmigo en esto. Al mismo tiempo era mucha felicidad, pero también darme cuenta de lo que esto significa, que es tan importante. Y toda la mayoría de gente que me ha apoyado en redes, todo ese tiempo lo ponen así, histórico. Y las notas también, fallo histórico. Entonces, yo sé que estamos haciendo historia. Yo sé que lo de ayer ha sido como llegar a la meta. Como cuando, viste, los maratonistas, cuando llegan a la meta y llegan agotados, pero llegan llorando, ¿no? Felices. Y felices porque llegaron. Así me siento. Un año después de que la Defensoría del Pueblo presentara un recurso de amparo, el juez Jorge Luis Ramírez de la Corte Superior de Lima priorizó ante el Código Penal el derecho constitucional de esta luchadora mujer de 44 años a morir en condiciones dignas. Pero, técnicamente, aún los procuradores, tanto del MinSA como de Salud, podrían apelar la aplicación de la muerte digna o eutanasia por no estar aún regulada. ¿Qué esperas que suceda respecto a la posibilidad de apelación y que esto se extienda? Que también es una posibilidad. Yo espero que no haya apelación porque, en realidad, la sentencia que ha dado el juez es prácticamente contundente, ¿no? Se ordena respetar la voluntad de la ciudadana amestrada, ¿no? Y que se agrandicen todas las herramientas y el escenario correspondiente. Conjuntas médicas y todo. Exacto, por supuesto. No debería apelarse porque el Ministro de Salud se ha mostrado a favor de la sentencia, el Ministro de Justicia se ha mostrado a favor de la sentencia. Y, además, en el proceso nunca se han cuestionado los derechos sustanciales. Esto es el derecho a la dignidad, el derecho a la muerte digna, el derecho a la autonomía, a la libertad, el derecho a la proscripción de tratos crueles e inhumanos. Esto no se ha cuestionado. ¿Y se apelan a seguir? Se apelan, sí, a seguir, a seguir. Ya, por supuesto, hablé con Josefina Miro Quesada, con Bersi Castillo, con El Defensor. Hablamos conversado, sí. Con ellos se ha hablado ayer y estamos en las mismas. ¿Estás preparada para esa eventualidad? Sí, sí, yo creo que ya hemos llegado, hemos avanzado bastante. Yo espero que no, pero bueno, pase lo que pase, estoy preparada para todo. Mucha gente, y esto es lo paradójico, está contenta por esta decisión, por esta decisión de libertad que te permite a ti elegir el momento de tu muerte. Pero al mismo tiempo, por eso digo lo paradójico, estamos celebrando la muerte. Pero en realidad, ya lo hemos conversado, lo que celebramos es la libertad. Es la libertad, sí. No se trata de celebrar la muerte. Y fíjate algo que justo el día anterior, antes de ayer, no sé si lo leí o lo recordé de algún lado, pero si me vino esta frase, que las despedidas también pueden ser bellas, también pueden ser hermosas, en paz y tranquilas. No tienen que ser siempre tristes o trágicas. Y justamente eso es lo que yo busco, tener la oportunidad de decidirme, de partir, pero al mismo tiempo, yo creo, René, que ya yo nunca voy a morir. Yo ya estoy aquí para siempre. Ya estamos dejando un legado. Por supuesto, el ejemplo que estás protagonizando es, te sobrevive de todas maneras. De todas maneras. Y eso es, mira, yo no tengo hijos, entonces yo siempre antes pensaba, ¿qué va a pasar? O sea, pensaba en la muerte y obviamente no lo veía como algo, digamos, los que tienen hijos saben, ahí está su legado, ¿no? Y yo decía, bueno, será mi trabajo, mis pacientes, los hijos de mis pacientes, pero ahora ya tengo... Un hijo. Un hijo. Un tremendo legado. Y decía, caray, esto me está dando más fuerza para vivir. O sea... Te está dando más vida. Claro. O sea, poder decidir sobre tu muerte... Exacto. Te está dando más vida. Más vida. Los que piensan que yo estoy celebrando o buscando la muerte se equivocan. Al contrario, esto que ayer yo he recibido, esa sentencia del juez me ha dicho, ten la fuerza suficiente para poder sobrellevar tu enfermedad. Porque en el momento en que tú decidas o sientas que ya no puedes más, ahí está tu carta. Ahí está tu libertad. Ahí está tu libertad. Y tu paz. Y mi paz, por supuesto. Un punto controversial, sin embargo, es que el actual Código Penal sanciona hasta con tres años de cárcel a aquel médico que recurra al llamado homicidio piadoso. El fallo del juez inaplica la pena para el caso específico de Adan Estrada, pero varios médicos ya han expresado su temor. Primero que no se le va a obligar absolutamente a nadie, a ningún médico. O sea, para eso está la objeción de conciencia de los médicos que digan, no, yo no lo voy a hacer y punto. Por supuesto, se buscará y encontraremos. Entonces, todo tiene que yo, primeramente, voy a tener que estar recontrasegura de quién va a ser la persona de salud que me va a hacer el procedimiento. Entonces, claro, si va a ser el último momento de mi vida, tiene que ser con alguien que esté completamente de acuerdo, tranquilo y confiado de lo que está haciendo. No deben tener ningún peligro, no corren ningún riesgo de que puedan ser procesados penalmente. Repito, la norma, aun cuando está vigente, resulta inaplicable para el caso de Adan Estrada. Si una persona se quiere matar, entiende. Se lo retó a la puerta, si se quiere matar, es que es muy difícil, entiende. ¿Cómo te ha hecho sentir ese tipo de reacción, Ana? Mira. Ay. Yo puedo entender y debo, debemos entender las diferencias de nuestra forma de pensar. Podemos tener completamente historias distintas y eso nos hace únicos, ¿no?, en este mundo. Pero otra cosa es hablar de ese modo, defender una postura de esa manera, no solamente me está atacando a mí, a mí no me ha chocado tanto en lo particular porque... Pero sí me duele que haya tocado un tema tan trágico, tan triste, tan doloroso, que son las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que pueden llevar al suicidio, porque esto no se trata de un suicidio autodestructivo, producto de una enfermedad como puede ser la depresión u otras enfermedades tan tristes y dolorosas y que no están siendo atendidas por el Estado, ¿no? Entonces, primero que está hablando de otra cosa diferente y, segundo, que en verdad yo he visto en redes a gente que le ha chocado lo que ha dicho. Está tocando fibras muy sensibles de las personas y yo no quiero que mi mensaje se mezcle, por favor, con eso ni con política tampoco, absolutamente. Pero te ha dolido, pues, a muchos, como a muchos. Exacto, y gente cercana a mí también, que me ha escrito afectada. Gracias por tanto, Ana Estrada. Cualquier palabra a estas alturas sonará lugar común, pero de los lugares comunes es que se empiece a construir. Este fallo podrá ser invocado como jurisprudencia en futuros casos de muerte digna o eutanasia. Y ese es justamente tu legado, un legado que se quedará con nosotros cuando llegue el momento en que decidas partir. Gracias. Gracias.